La calma retorna poco a poco a las localidades de la Sierra de la Libertad afectadas por las lluvias. En su visita a la provincia de Sánchez Carrión, el gerente regional de Defensa Nacional, Roger Torres, verificó la entrega de ayuda humanitaria a los pobladores damnificados y el abastecimiento de los almacenes adelantados. Al parecer, la intensidad de las lluvias en estos últimos días ha disminuido. Han disminuido el problema de los caudales, las lluvias persistentes, pero no es óbvice para estar atentos. Hemos verificado los almacenes adelantados, que son locales que tienen apoyo logístico y ayuda humanitaria para las personas que de alguna manera sufren los embates después de las lluvias. Lo que preocupa a algunos distritos del Andes es el aumento de la delincuencia, por lo que solicitaron se les envíen más efectivos policiales. Torres sostuvo que esto podría concretarse con la construcción del complejo policial en Guamachuco a través de obras por impuestos. Las gestiones para su ejecución presentan un avance importante. Como el caso de los índices electivos en la zona de Chugay, en el cual hubo un asesinato la semana pasada. Entonces ellos están pidiendo siempre el apoyo policial, los patriajes que corresponden, y algunos incrementos de personal. Lo que hemos hablado es con el alcalde de Sánchez Carrión, para que amplíe ese terreno y de alguna manera se pueda construir en tres plantas el gran complejo policial. Estoy seguro que antes de fin de año al menos ya se podría ejecutar el proyecto de inversión. Señaló que el gobierno regional también ha evaluado apoyar a las rondas campesinas, cuya función ha quedado rezagada por algunos cuestionamientos a su desempeño. Las rondas recibirán sustento logístico y capacitaciones respecto a sus competencias y evitar que terminen denunciados. Queremos que no haya ninguna duda en sus intervenciones, en su participación, pero lo que se quiere es que no haya excesos y que se trabaje en forma coordinada. Sabemos que tenemos que respetar los derechos constitucionarios, me refiero a su naturaleza, a su forma de vida de ellos, pero definitivamente no tenemos que ir en base al abuso, sino simplemente a un trabajo coordinado. Torres Mendoza volverá a reunirse en los próximos días con autoridades de otras provincias de la libertad. No tiene su ronda, el problema es la cantidad de ronderos y hay unos...